Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro primer webinar del mes de abril. El día de hoy estaremos hablando sobre protección de información basada en soluciones convergentes. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de mercadotecnia de Grupo Mijesa y en esta ocasión nos estará acompañando uno de nuestros especialistas de la marca Dell, Enrique Montes. Bienvenida Enrique, ¿qué te parece si vamos a iniciar el webinar? Con todo gusto Cintia, muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y bienvenidos. Como comenta Cintia, representamos a Dell Technology. Es un gusto estar con nuestro socio estratégico Mijesa para hablar con ustedes de uno de los temas que siempre ha sido importante y relevante, pero está cobrando una mayor trascendencia en la actualidad que es la protección de la información. Vivimos en un entorno donde, bueno, pues hay diferentes riesgos, amenazas, problemáticas y demás, muchas de ellas recientemente el tema de ataques cibernéticos, pero desde el punto de vista de la continuidad del negocio, todas las organizaciones requieren en sus centros de datos, ya sea que tengan un entorno tradicional, virtual, que estén explorando el tema de la nube, un entorno de protección de información. La protección de información se ha llevado a cabo de hace mucho tiempo, hace 20, 15 años hablábamos de soluciones de respaldo tradicional. Al día de hoy consideramos que el concepto más adecuado es protección de información, sobre todo porque estamos hablando de soluciones modernas que ya están soportando las diferentes cargas de trabajo actuales y futuras. Entonces, para iniciar con la discusión de lo que queremos compartir con ustedes, quisiéramos situarnos en el portafolio de Dell Technologies en cuanto a lo que tenemos en la actualidad y lo que tenemos disponible sobre todo para los planes a futuro y de crecimiento de nuestros clientes. Consideramos que la mayoría de las empresas se encuentran en un entorno tradicional y virtual, es decir, con centros de datos on-premise, con todas las implicaciones en este sentido de construcción, de puesta en marcha. Hay muchas empresas que han capitalizado el tema de la virtualización y entonces tienen un funcionamiento más óptimo, más ágil y hay ahora el día de hoy una necesidad específica de gestión y protección de máquinas virtuales. Hay empresas que están ya incorporándose activamente en el tema de crecimientos de nube, con infraestructura como servicio, plataforma como servicio y accediendo a diferentes servicios de proveedores de nube pública para capitalizar los beneficios de elasticidad, flexibilidad, pago por uso y demás. Acá las implicaciones son modelos de consumo, en los entornos tradicionales y virtuales son modelos de construcción y de administración. Hay un factor importante que es el tema de automatización que está poniendo en marcha muchas de las empresas y las organizaciones a nivel de procesos, a nivel de soluciones, para llevar a un entorno lo más optimizado, predictivo y costo-beneficio efectivo. Desde el punto de vista de la protección, nosotros tenemos en primera instancia reiterarles una integración nativa con VMware, dado que VMware es parte de Dell Technologies. Como ustedes probablemente saben, en octubre del 2016 el señor Michael Dell compró EMC y sus subsidiarias, entre las cuales estaba VMware. Tenemos el día de un portafolio integrado sólido en ese sentido y desde hace años antes, EMC estaba completamente integrado con VMware, siendo el primer producto conjunto VX-Ray que ustedes quizá conocen desde el punto de vista de la solución hiperconvergente. Pero hacemos referencia a VMware porque somos la empresa que tiene más integración desde el punto de vista de su supervisor y desde el punto de vista de la protección de máquinas virtuales a nivel VMware. Esto, por supuesto, que se lleva o que incluye también todo el tema de ofrecimientos de nube con V-Realize Suite para el tema de la orquestación de modelos de nube. Y sobre todo, vamos a ver cada vez más VMware Cloud con Amazon como parte de los catálogos de alcances de AWS. De tal manera que si hay algunos clientes con esta combinación de entornos tradicionales y virtuales utilizando V-Sphere con planes de abordar a la nube, pues tendremos una misma experiencia, una misma consola y los mismos niveles de servicio conocidos ya por VMware. Eso como primer punto de la integración. Contamos con soluciones a nivel software, a nivel repositorio, soluciones convergentes que son las que abordaremos el día de hoy. Todo con un alcance de software de Defined Data Protection para desbordar cargas de trabajo a la nube. Contamos con una solución de almacenamiento de objeto, una solución de larga retención para información que debe estar protegida a partir de un año. Pero digamos, desde el punto de vista tradicional y virtual, que es donde consideramos se encuentran la mayoría de las empresas en México, ¿cómo se hace la protección? ¿De qué estamos hablando en cuanto a Data Protection? En los entornos tradicionales a nivel del sistema operativo, se hace una copia de esos datos productivos para llevarla a un destino seguro y podemos recuperar ante una eventual disrupción o problemática. Esa copia se hace a nivel del sistema operativo mediante un agente o media server y se escribe en un destino. Esta funcionalidad la lleva a cabo un software de respeto. El destino puede ser un almacenamiento primario, el disco del servidor, una cinta, una NAS, diferentes alternativas. O puede ser un repositorio de propósito específico de protección de información, es decir, un arreglo de disco específicamente orientado a Data Protection. ¿Por qué? Porque cuenta con funcionalidades clave de compresión, de duplicación, invulnerabilidad de datos. La más importante es la de duplicación. ¿Qué quiere esto decir? Que el equipo, en combinación con el software, permite hacer respaldos full de los entornos tradicionales y virtuales. Los entornos tradicionales, a diferencia de los tradicionales, ya no se hace a través de un agente, es un proxy, es un snap que también permite proteger las máquinas virtuales y sus relaciones con aplicativos de misión crítica. Pero la de duplicación nos va a permitir una optimización muy importante en términos de requerimientos de ancho de banda, ventanas de respaldo y desempeño. En combinación el software de Dell Technologies y el repositorio Data Domain podemos ofrecer por escrito niveles de deduplicación de 55 a 1. No existe algún fabricante ni de software únicamente o de hardware que logre esa combinación de deduplicación. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un equipo de 4 o 8 terabytes, en realidad va a estar soportando información o protección de información de 100, 120, 130 terabytes sin ningún problema. En términos de el movimiento que los clientes necesitan nacer de los entornos tradicionales y virtuales a los ofrecimientos de la nube, tenemos una solución que es la que abordaremos el día de hoy, que es el Integrated Data Protection Appliance. Es una solución convergente desde el punto de vista del respaldo y que nos va a permitir abordar los diferentes casos de uso de nube. Tenemos todo eso considerado en términos de que incluso en los marketplaces de los proveedores de nube están disponibles nuestras máquinas virtuales, tanto de nuestro software como nuestro repositorio, para que también en los entornos de nube el cliente esté protegido. Como sabemos, los diferentes fabricantes de nube no garantizan y no dan el servicio específico de archiving, de protección, de restauración, de restauración granular. Permiten hacerlo en superestructura, pero es algo que el cliente necesita considerar. Habitualmente cuando un cliente accede a un servicio de nube, acepta el agreement y ahí se establece y se enfatiza puntualmente que el cliente es el responsable de esa protección. Entonces, en los casos de los clientes que ya estén en algún entorno de nube, también es algo a considerar. Y tenemos también complementado todo el entorno de nuestro portafolio una solución de ciberseguridad efectiva ante ataques de ransomware. Es una bóveda de seguridad que después de recibir una copia de los datos productivos sensibles y que no pueden perderse bajo ninguna circunstancia, prácticamente de la red, se hace invisible a los atacantes. Como ustedes saben, el ransomware es un intento de secuestro de información y cada vez son más los clientes que están recibiendo una notificación de que sus datos están encriptados y de que solamente a través de pagar una llave de inscripción o una cantidad de dinero y normalmente a través de una criptomoneda van a poder obtener esa liberación de la información. Entonces, esta solución se suma a toda la estrategia integral a nivel software repositorio, dispositivo integrado, desborde, gestión y protección en la nube, larga retención y ciberseguridad controlada por un solo repositorio que se llama Data Protection Central que va a observar, monitorear y gestionar los diferentes componentes del portafolio que tengamos. Entonces, así se encuentra actualmente el portafolio y el offering de Data Protection en general y lo que queremos hablar el día de hoy es de nuestra solución integrada, la que comentábamos en esta parte, ¿no? Integrated Data Protection Appliance es una solución convergente desde el punto de vista del respaldo y que nos va a permitir considerar en un solo dispositivo diferentes componentes y diferentes alcances. ¿Qué es esto? Es un dispositivo que en su familia inicial, en el equipo más pequeño del modelo DP4400, incluye software de respaldo, repositorio de respaldo, es decir, Data Domain, con las funcionalidades que comentamos con presión y de duplicación. Es un servidor 14G de dos BUS, tiene la funcionalidad de red integrada, está nativamente integrado para VMware, tiene funcionalidad de analíticos, funcionalidad de búsqueda para que, por ejemplo, yo pueda indexar un file system y hacer búsquedas de información que necesito restaurar y tiene un cloud tier que nos va a permitir desbordar cargas de trabajo a la nube. Es decir, es una solución que nos va a permitir considerar un todo en uno, ¿no? Aquí vemos, digamos, un comparativo de lo que implicaría, ¿no? Pues nosotros adquirimos un auto que ya tiene todos los componentes para funcionar y para un objetivo en particular, ¿no? Si nosotros tuviéramos que armar, digamos, una solución en una infraestructura heterogénea, necesitaríamos considerar, por ejemplo, un software de respaldo, que puede ser, por poner un ejemplo de Convolt o de Veritas, podemos utilizar un respaldo que puede ser el de EMC o DLMC que es el líder en el mercado. Podemos tener un servidor, a lo mejor, de HP o de Lenovo, podemos tener una red de Cisco, podemos tener un software analítico y necesitaríamos considerar un gateway para desbordar cargas de trabajo a la nube. Cinco o seis proveedores para armar una solución. ¿Qué va a suceder cuando se presente un problema? Pues tendremos que determinar si es una situación de software, del repositorio, de la red, del servidor y considerar un troubleshooting mucho más complejo entre cinco o seis componentes de una solución. En este sentido, en cuanto a la solución convergente, DLMC es el responsable en la gestión y los alcances de esta solución convergente que tenemos disponible incluso a manera de entry level de 8 terabytes. Entonces, el valor de IDPA es comprar en vez de construir una solución específicamente orientada a cargas de trabajo modernas. ¿Qué es lo que tenemos en términos de IDPA en cuanto a alcances? Bueno, pues un contexto todo en uno en cuanto a la protección de un trabajo moderno. Es una solución sencilla de administrar, incluye hardware y el software necesario en el mismo repositorio y nos va a permitir los alcances específicos de respaldo y recuperación. Es una solución que soporta de manera nativa la replicación. Que quiere esto decir que si yo tengo este entorno en mi sitio primario, puedo mandar una copia de réplica de mis datos más sensibles a un sitio alterno, a un service provider o a la nube si es parte de mi estrategia. Tengo una posibilidad de que con base a esa replicación tenga un sitio alterno de disaster recovery desde el punto de vista de poder acceder a información en otro punto que no sea mi sitio primario. Por supuesto, la de duplicación líder en el mercado, un tema de disaster recovery y long-term retention hacia la nube. Una funcionalidad muy importante que nos diferencia de la competencia que es el tema de instant access en cuanto a la virtualización. Si tenemos trabajo en cuanto a máquinas virtuales, por ejemplo con Hyper Video y con VMware, nosotros vamos a poder levantar una máquina en vivo sin que la tengamos que restaurar y observar si es lo que requerimos en términos de un entorno productivo. Esa máquina virtual la vamos a levantar en vivo y sin ningún tipo de restricción. Vamos a poderla mandar al entorno productivo o volverla a regresar al sitio de recuperación de acuerdo a las necesidades. Aquí tenemos un diferencial importante en cuanto a máquinas virtuales. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la mayoría de los fabricantes actuales que protegen máquinas virtuales? Funcionan con base a snaps. Estos fabricantes de software envían un job de respaldo a la máquina virtual. La máquina virtual entra en un proceso de congelamiento momentáneo, pero ¿qué sucede si esa máquina virtual tiene una interconectividad, por ejemplo, con la base Atos Oracle? Empieza a establecer desconexiones en la sesión del RDBMS de Oracle y eso puede provocar una corrupción de base de datos. Entonces, las soluciones en realidad más óptimas son las que nos dan este tipo de accesos o de alcances específicos como Instant Access en cuanto a nuestra solución de Recover Point for Virtual Machines. Hay, como les comentaba, en el dispositivo la funcionaria de analíticos Data Protection Advisor, que es una solución a nivel software muy interesante de comportamiento, de mejores prácticas y de cómo nuestro dispositivo puede funcionar de manera más óptima. Y la parte de búsqueda, les comentaba, que nos va a permitir tener en el mismo dispositivo una consola de búsqueda como si fuera, digamos, un Google Search. Todo esto en el mismo dispositivo de dos U's que tiene una cierta simplicidad de implementación y sobre todo de puesta en marcha de manera ágil en poco tiempo. A diferencia de días, puede ser implementado en una tarde con los prerequisitos y con el Implementation Guide requerido en este sentido. Entonces, es una solución que consideramos nos va a dar alcances específicos. Algo importante que quisiéramos reiterar es el hecho de que en este mismo dispositivo podemos tener un crecimiento en la misma caja. Si tenemos, por ejemplo, acceso al equipo inicial de 8 TB, pero en el paso del tiempo las cargas de trabajo se van incrementando y requiero yo mayor capacidad, en el mismo dispositivo puede ser un crecimiento de capacidad lógica hasta 24 TB solamente mediante licenciamiento a nivel software. ¿Por qué? Porque el equipo ya viene preinstalado con todos los drives que nos van a dar la capacidad máxima, pero solamente viene liberada la capacidad contratable. De tal manera que si yo, por ejemplo, adquirí una solución con un licenciamiento con un dimensionamiento de 12 TB, crezco en 6 meses y requiero 16, solamente libero a nivel licenciamiento y no requiero esperar a un ingeniero que vaya a configurar una nueva bandeja, tener un downtime, tener un crecimiento, es decir, salir a buscar más storage como normalmente ocurre. Este equipo, el más pequeño, tiene un alcance hasta 24 TB y tenemos una solución en un siguiente rango que va desde los 24 hasta los 96 en el mismo dispositivo. Entonces, un acercamiento importante porque nos va a permitir flexibilidad y el crecimiento en el tiempo necesario de acuerdo a las necesidades de la empresa. No obstante, lo que hemos venido hablando es la solución más pequeña, la solución entre level. Tenemos soluciones integradas también que soportan hasta petabytes de información que básicamente están instaladas actualmente en las grandes empresas del sector financiero, service providers, telco, instituciones de gobierno. Pero consideramos que para muchas de las empresas del segmento mediano o alto pudiera ser una alternativa interesante desde el punto de vista convergente. Hay un tema fundamental que es la simplicidad de uso para poder acceder a las diferentes cargas de trabajo en un mismo dispositivo. Las empresas tienen plataformas heterogéneas de tal manera que necesitamos en alguna empresa responder a una carga de trabajo de una base de datos Oracle, por ejemplo. En alguna necesitan responder a una carga de trabajo de SAP o de SAP Cana. Algunas tienen plataformas de Microsoft, entonces se utiliza Exchange o SQL Server. Algunas empresas han optado por otro tipo de bases de datos que también están soportadas como MySQL, MongoDB o MaríaDB por mencionar algunas. Y sobre todo el hecho de tener la posibilidad de proteger entornos físicos y también entornos virtuales. Hay algunos fabricantes que consideraban que todo iba a ser virtual en el tiempo. Nos comentaban que los entornos físicos iban a desaparecer y que todo iba a ser virtual en estas fechas, justamente en el 2020. Bueno, nos damos cuenta que eso no necesariamente es así, que todavía hay necesidad y seguirá habiendo necesidad de proteger entornos físicos. Estos fabricantes, bueno, descubrieron que no todo iba a ser virtual y ya tuvieron que liberar agentes para proteger entornos físicos. Por esa razón, el escenario que presentamos al inicio de los entornos tradicionales y virtuales llevados hacia el tema de la nube, consideramos que seguirá funcionando de esta manera y esa solución tiene esa lógica en términos de los alcances y la compatibilidad con esas plataformas. La solución tiene una simplicidad en su manejo y en su administración. A través de dashboard que pueden automatizarse y fácilmente configurarse de acuerdo a las necesidades y políticas del cliente. Hay reportes preestablecidos y todo esto a través de nuestra consola IDPA System Manager que nos va a gestionar los componentes y el funcionamiento de la solución. Reiterando que estamos hablando de software, repositorio, servidor, etc. Entonces, hablamos de una solución integrada. Si alguno de ustedes conoce ya soluciones hiperconvergentes como VX Rail de Dell Technologies o algunas otras de otros fabricantes como SimpliVity o Nutanix conocen el valor de una solución hiperconvergente en términos de considerar en un mismo dispositivo diferentes funcionalidades y diferentes alcances. Es el caso de IDPA desde el punto de vista de la protección. Entonces, es una ventaja competitiva. De hecho, tenemos la posibilidad de proteger de manera nativa VX Rail con nuestra solución IDPA también. La protección de la nube también está considerada. Ya sea que ustedes tengan en este momento planes para desbordar cargas de trabajo a la nube, no obstante que lo tengan o no, el equipo está listo para mandar y desbordar cargas de trabajo a la nube en términos de los principales proveedores, ya sea para larga retención o para un sitio de disaster recovery del cual podamos recuperarnos. Aquí es importante comentar que el dispositivo nos da la funcionalidad. Por supuesto que el cliente requeriría el contrato y los servicios de los diferentes fabricantes y que cuando se requiera hacer una recuperación, pues evidentemente se va a requerir cómputo del proveedor de la nube y un costo específico, pero estará a dos o tres clics de distancia este sitio de disaster recovery. Están considerados, como comentábamos, Amazon, Google y Azure como los principales sitios de DIAR. Estamos hablando de que el equipo puede mandar cargas de trabajo a un almacenamiento de objeto, un S3 o un glaciar de AWS, por ejemplo, y eventualmente ante una necesidad de recuperación es entonces cuando requerirá el cómputo y la gestión de estos diferentes proveedores. Para larga retención tenemos diferentes alternativas. Nuestra propia solución del EMC Elastic Cloud Storage que puede funcionar on-premise o en la nube también y diferentes proveedores que nos dan estos alcances y que dependiendo la necesidad presupuestal que tengamos que cubrir será la alternativa que consideremos en términos de la nube. Entonces, es importante establecer este tipo de temas de disaster recovery porque también tenemos mensajes de algunos proveedores desde el punto de vista de que a nivel software llevar algunas cargas de trabajo a la nube ya nos va a dar un sitio de disaster recovery seguro. Necesitamos tener una estrategia un poco más sólida basada en una orquestación en tu end. Tener un dispositivo, sobre todo a nivel hardware, tener un espacio de seguridad, de gestión de políticas y sobre todo la protección desde el punto de vista de los principales proveedores de nube. Aquí está lo que comentábamos, un almacenamiento de objetos que eventualmente nos va a permitir una recuperación en dos clics y que tendremos la posibilidad de optimizar costos en ese sentido. ¿Cómo estamos integrados con VMware en cuanto a la solución? Como comentábamos, VMware es parte del Tecnologics, es decir, es parte de la familia. Por lo tanto, hemos trabajado con VMware de hace muchos años desde que iniciaron, desde que llegaron a México los primeros empleados y los primeros colaboradores al respecto de toda la infraestructura, por ejemplo, todo el portafolio de EMC en aquel momento en cuanto al almacenamiento primario, convergencia, hiperconvergencia y también la parte de la. Entonces tenemos una integración nativa a nivel BISPIR y a nivel de todos los alcances de VMware. Como ustedes saben, se lanzó recientemente VMware BISPIR 7. Hay una iniciativa importantísima que se llama Tansu y VMware está orientada a seguir siendo el líder en movilidad y plataforma de nube hacia los siguientes años con entornos de Kubernetes, de multi-cloud y microservicios. De todas maneras que es fundamental nuestra integración en ese sentido y tenemos la posibilidad de trabajar con nuestra solución RecoverPoint for Virtual Machines, que nos da la posibilidad de recuperar hasta 10 veces más rápido las máquinas virtuales de vía. Importante es esta funcionalidad. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues básicamente si estamos hablando en un entorno de máquinas virtuales, los respaldos se hacen directamente desde la memoria flash del dispositivo integrado. Entonces, esto nos va a permitir que la gestión, la protección y los alcances de la solución en términos de los entornos de máquinas virtuales, pues sea sencilla, sea lo más rápido posible y tengamos la funcionalidad de Instant Access que actualmente no cuenta ningún fabricante en el mismo dispositivo. Entonces, tenemos solidez desde el punto de vista del software en cuanto a entornos virtuales, si es no necesario, pero también la solución puede proteger, como ya comentábamos, por ejemplo, respaldo de desktop laptops, que en este momento es algo necesario, ¿no? Hay muchas empresas que actualmente tienen a sus ejecutivos, a sus empleados trabajando en casa y que entonces, pues es recomendable que tengamos una protección porque ¿qué sucede si la computadora se pierde, se daña o algo ocurre en la oficina o en la casa de alguno de los colaboradores? Entonces, muy recomendable tener un respaldo de desktop laptop. La solución soporta sistema operativo Windows, sistema operativo Mac. A nivel del software también podemos proteger bases de datos, ya lo comentábamos, Oracle, SQL, aplicaciones empresariales, SAP, SAP HANA. Tenemos la posibilidad también de abordar los diferentes casos de uso de virtualización, consolidación de oficinas remotas. De tal manera que la solución, bueno, pues nos da la posibilidad y la flexibilidad de proteger las diferentes cargas de trabajo, ¿no? A nivel aplicativos, por supuesto, es fundamental el hecho de que podamos conectarnos directamente con los diferentes aplicativos. En términos de bases de datos, por ejemplo, se le puede dar la posibilidad a los administradores de bases de datos de SQL o al administrador de bases de datos Oracle de interconectarse directamente con la solución a través de un protocolo denominado DD Boost for Enterprise Applications. ¿Por qué? Porque los administradores de bases de datos normalmente tienen mucho cuidado y requieren tener el control de la base de datos, que es un tema crítico en el negocio y en ocasiones no están tan dispuestos a que un software de respaldo interactúe con ellos. Si ese es el caso, por ejemplo, a nivel del manejador de bases de datos Oracle, por medio de RMAN se puede hacer una conexión directamente al repositorio sin necesidad de software de respaldo y desde las líneas de comando de Oracle en este caso. Algo fundamental también, políticas dinámicas. Es decir, por ejemplo, yo puedo establecer que desde que se cree una base, una máquina virtual, esté protegida y asociada a las políticas ya de la empresa, automáticamente cuando es detectada va a estar protegida y va a estar resguardada. Primero, una política de retención específicamente asociada a cualquier movimiento en cuanto a nuestras máquinas virtuales. ¿A qué nos va a llevar esto? Bueno, pues a una reducción importante de recursos, de cualquier tema de administración y a un uso eficiente y sencillo, sobre todo en los entornos virtuales. Entonces, estas políticas se pueden establecer de manera dinámica y que la solución esté lista para los diferentes crecimientos o los diferentes alcances que los entornos nos establecen. Hablando del tema de monitoreo y analíticos, vemos lo que es el dashboard de IDPA System Management y nos permite ver el comportamiento de las tareas de respaldo y replicación. Podemos ver cómo se encuentra el estado de salud, digamos, del sistema en términos de qué tan existosos han sido las replicaciones o los jobs de respaldo. Por ejemplo, hacer un ensayo, una prueba de restauración. Eso es algo importante. Todas las soluciones de Data Protection no tienen ningún sentido si no nos podemos recuperar de manera segura. Y la solución incluso nos permite hacer algunos ejercicios en ese sentido, sobre todo con la movilidad de las máquinas virtuales. Podemos establecer reportes también ya predefinidos que podemos estar compartiendo con los diferentes equipos, pero sobre todo que nos dan la certeza de la funcionalidad de la solución. Y bueno, básicamente una simplicidad importante en los dashboard que podemos estar automatizando y que podemos estar gestionando de forma específica constantemente. Estamos viendo un ejemplo de la administración de lo que queremos proteger, el reporte de todo lo que se está generando y automatizando en términos de la protección, si las pruebas o los procesos fueron adecuados, temas de tiempo, temas de mejores prácticas, temas de optimización de recursos, utilización de ancho de banda, desempeño y demás. Entonces estamos viendo de qué manera funcionan este tipo de dashboard y este tipo de acciones de gestión y automatización a nivel de la plataforma. Estamos hablando de que el equipo tiene una funcionalidad de búsqueda, lo comentábamos, de tal manera que yo a nivel de una plataforma de búsqueda puedo hacer la misma en el entorno de recuperación. Aquí estamos viendo un ejemplo de un recibo que requiere recuperar del sitio de respaldo y que haciendo una búsqueda sencilla pues puedo encontrar lo que requiero y volverlo a colocar en el entorno. Entonces el tema de monitoreo, dashboard, analytics y búsqueda es un valor agregado no solamente al software de respaldo ni al repositorio, sino a la funcionalidad del equipo integrado. El tema de seguridad es fundamental porque la solución cuenta con los alcances de nuestro equipo Data Domain. Aquí tenemos pues el best of breed, digamos. Data Domain sigue siendo el número uno en los alcances en cuanto a comprensión y vulnerabilidad de datos, encriptación, retention lock, que se refiere a que los datos no pueden ser modificados, borrados o alterados ni siquiera por error y a los niveles de duplicación que estamos pudiendo alcanzar. Entonces estamos hablando de que también en términos de la protección el equipo tiene mucha seguridad en cuanto a cualquier tipo de dificultad al respecto y bueno, podemos estar alcanzando los diferentes métricas de protección. La arquitectura de invulnerabilidad de datos nos va a permitir estar haciendo tres puntos de revisión cuando los datos se ingestan, se escriben o se editan y entonces a nivel de protección incluso de almacenamiento que es un RAID 6 en el dispositivo de storage, tener la certeza de que los datos no pueden ser vulnerados desde ningún punto de vista. Tenemos diferentes aspectos de seguridad, muchos de ellos que tienen que ver con necesidades específicas de los centros de datos actuales, como nodos redundantes. Por supuesto estamos hablando de que el almacenamiento se hace a un nivel BISAN y entonces tenemos también ahí la necesidad de una redundancia automatizada para recuperarnos en cuanto a aplicativos, por ejemplo. Si nosotros vamos a colocar aquí, por ejemplo, SAP o SAP HANA, estamos hablando de cargas de trabajo muy importantes para la organización. Entonces todo el tema de seguridad en ese sentido es fundamental también en la solución. Aquí estamos hablando de temas de desempeño versus eficiencia y tenemos pues grandes ventajas, ¿no? Podemos hacer respaldos hasta más rápido en tres veces. Esto que les comentábamos es algo que podemos ofrecer por escrito, 55 a 1 en la edad de duplicación. No hay ningún fabricante en la actualidad que nos permita tener estos alcances. Algunos fabricantes de software lo hacen solamente a nivel software y depende de dónde están instalados para el tema del desempeño. Pero en combinación de esta solución tenemos la posibilidad de ofrecer por escrito de duplicación de 55 a 1. Tenemos una solución que tiene non-volatin memory y que nos va a permitir un instant access prácticamente en vivo para levantar máquinas virtuales independientemente del tamaño y volverlas a poner en el entorno productivo o llevarlas al sitio de resguardo o colocarlas en un entorno que podamos reutilizar. Es decir, tenemos también la posibilidad de reutilizar información en términos de data management. Y lo que comentábamos, bueno, pues podemos hacer hasta recuperaciones más rápidas hablando de Virtual Machines con este tipo de alcances en la solución. Ahora, bueno, pues el costo. Estamos hablando de que si, como lo comentábamos, tuviéramos que armar una solución a nivel del servidor, la red, la integración con VMware, software de respaldo, repositorio, gateway para salir a la nube, bueno, pues tendríamos que hacer las inversiones al respecto. En ese sentido, en un dispositivo de dos US, pues tenemos la posibilidad de proteger hasta un 30% más de los entornos productivos. Ya lo que hablamos de la de duplicación. Y bueno, los costos asociados a la gestión de tecnología también se ven impactados. Entonces, esta es una solución muy del contexto de comprar en vez de construir. Es una solución convergente que nos va a permitir proteger las diferentes cargas de trabajo. Dos consideraciones que tiene la solución. Debido a que es una solución moderna, no soporta cinta, no soporta esos casos de uso y tampoco soporta arquitectura de almacenamiento tipo SAN, es decir, FIBA. Son las dos consideraciones que hay que tener, sobre todo porque estamos orientados a un segmento de SMB y sobre todo a soluciones de protección moderna. Entonces, en ese sentido, es algo que tomar en cuenta. Esta solución, por supuesto, que se encuentra dentro de nuestro Future Proof Loyalty Program, donde tenemos seis consideraciones específicas, pero donde lo más importante es la garantía de deduplicación en cuanto al entorno de protección. Aquí quisieramos dejarles una invitación a que ustedes pudieran validar con los diferentes fabricantes de software, de hardware y demás de protección de información que hay en el mercado, qué niveles de deduplicación les pueden ofrecer. La gran mayoría de los softwares de respaldo pues ofrecen de 3, 7, 10 hasta 15 a 1 de deduplicación, pero ninguno tiene esta garantía. ¿Por qué hacemos tanto énfasis aquí? Porque es de los grandes diferenciales. Sería un equipo de 8 terabytes. Los clientes van a estar pudiendo proteger tranquilamente 100, 120, 100 terabytes de información en su entorno productivo. Va a haber una reducción significativa de ancho de banda y sobre todo tendremos en el mismo dispositivo los diferentes componentes para una arquitectura de protección de información moderna y lista para la nube. Entonces, básicamente es el mensaje que quisiéramos enfatizar. Es una solución sencilla desde el punto de vista de la protección que requiere el cliente para sus diferentes cargas de trabajo. Tiene una necesidad de implementación de servidores DNS, IPs dedicadas, específicas, y todo el tema de espacio en un rack, cableado, energización, pero básicamente es un dispositivo de dos us. Es poderoso, aunque es pequeño, porque podemos desbordar cargas de trabajo en la nube y le damos esa flexibilidad al cliente de que proteja cargas de trabajo on-premise y algunas las desborde hacia la nube. Tenemos la mayor integración con VMware. Esto también está comprobado. Al ser del Technologies dueño de VMware, bueno, pues tenemos ventajas en eso en cuanto a la integración. Por eso, sobre todo, tenemos alcances sólidos en temas de monitoreo y analíticos, una búsqueda y una recuperación la más rápida en el mercado y una seguridad avanzada, como le comentamos, en cuanto a las consideraciones de invulnerabilidad de datos y de protección a nivel de RAID, por nacionales. Es la solución que si hacemos un ejercicio es la que nos va a dar un menor costo total de protección por ser una solución todo en uno y que nos va a dar ventajas desde el punto de vista de la información del origen y el destino en cuanto a, sobre todo, requerimientos de ancho de banda que en ocasiones, pues, se pueden estar incrementando y tenemos un performance garantizado. Entonces, consideramos que puede ser una alternativa importante para muchos de nuestros clientes. estamos a sus órdenes para tener un acercamiento específico a través de nuestro socio estratégico y sus ejecutivos en Mijesa para que podamos hacer un dimensionamiento específico. ¿Cuáles serían los siguientes pasos alrededor de algún interés en nuestros clientes? Bueno, hacer un dimensionamiento de sus cargas actuales y proponer alguna solución específica en cuanto a capacidad y alcances. ¿Qué sucede si hay algún cliente que tiene ya un software de respaldo que no va a dejar de usar? Bueno, tenemos la solución también en cuanto al repositorio con compresión y deduplicación. Si tenemos la necesidad, por ejemplo, de alguna solución que nos proteja contra Ransomware, podemos abordarla también en un acercamiento específico en ese sentido porque cada vez se está ocurriendo más, ¿no? Se considera que hay empresas, tres tipos de empresas, las que ya fueron atacadas, las que van a ser atacadas y las que no han dicho que ya fueron atacadas. Entonces, el tema de Ransomware lamentablemente está creciendo cada vez más y México es uno de los países que tiene una mayor incidencia en todos los sentidos. Por ahí recordarles lo que le ocurrió a Pemex en términos de que fueron comprometidos sus directories y sus sistemas administrativos. Recientemente, en febrero, parece ser que se atacó a la Secretaría de Economía. ¿Y qué sucede? Normalmente las empresas e instituciones no salen a los medios a hablar que están siendo atacadas por un Ransomware por temas de reputación y de imagen. ¿Qué es lo que hacen? Pues tratan de ver internamente cómo se pueden recuperar. Pero los Ransomware, sobre todo los más sofisticados y los más recientes, van a buscar comprometer en primera instancia los entornos de protección de información y de respaldo. ¿Por qué? Para que no exista ningún punto de retorno ante el ataque de Ransomware y se vean obligados a negociar, a pagar o a reconstruir la información ante un ataque de este tipo. Entonces, como vimos en el panorama inicial, tenemos las diferentes soluciones para las cargas de trabajo actuales y futuras. Tenemos nuestro propio software de respaldo que en combinación con nuestro repositorio ofrece los máximos niveles de duplicación. Si el cliente tuviera ya un software de respaldo actualmente, podemos complementarlo y llevarlo al siguiente nivel de funcionamiento con nuestra solución de repositorio de Data Domain. Nos referimos, si el cliente tiene Veritas, tiene Spectrum Protect, tiene Combo, tiene Data Protector, tiene Veeam, están bien con esa solución, están dando un licenciamiento vigente, podemos proponer nuestro repositorio para llevar al siguiente nivel de funcionamiento en sus entornos. si el cliente no tiene alguna necesidad específica de estar vinculado a un software de respaldo o puede reemplazarlo o no cuenta con uno, es que hace sentido esta solución convergente Integrated Data Protection Appliance que es propietaria y que incluye nuestro software, nuestros repositorios y los componentes que estuvimos comentando a lo largo de la presentación. Entonces, es básicamente lo que queríamos hablar esta mañana en conjunto con MIGESA, los retos de protección actuales y futuros y un ofrecimiento importante a razón de una solución convergente desde el punto de vista del respaldo. Entonces, Cintia, no sé si tengamos algunas preguntas para que con gusto las pudiéramos contestar o abordar cualquier cosa que requieran. Sí, Enrique, aquí ya tenemos algunas preguntas. Hay una que nos dicen ¿puedo hacer recuperaciones de forma granular o debo recuperar toda la máquina virtual? No, tenemos por supuesto la posibilidad de hacerlo de forma granular. Incluso nuestra solución RecoverPoint for Virtual Machine nos va a permitir hacer la recuperación en tiempo real como si recibiéramos un video de WhatsApp y pudiéramos adelantarlo o retrasarlo según fueran nuestras necesidades. Es una de las necesidades actuales de muchos de los gentes es una recuperación granular porque las diferentes transacciones o el punto en el tiempo es fundamental. Lo podemos hacer y tenemos diferenciales importantes versus software de competencia. Ok, aquí hay otra que dice para replicar ¿debo comprar dos equipos IDPA? Data Domain que es la funcionalidad que existe dentro de IDPA tiene la funcionalidad nativa de replicación evidentemente entre otros equipos IDPA o Data Domain es que funciona. Podríamos tener en un sitio primario digamos un IDPA un Integrated Data Protection Appliance con todo lo que comentamos el día de hoy y pudiéramos tener en un sitio alterno un equipo Data Domain más pequeño por poner un ejemplo el Data Domain 3300 de 4 terabytes para efectos de protección para efectos de réplica. Hay una tabla de compatibilidad en cuanto a otras soluciones pero sí es nuestra recomendación en términos de mantener una sola consola de administración y sobre todo los mismos protocolos y alcances de la replicación nativa de Data Domain entonces digamos que en un entorno normal el cliente podrá tener un sitio en su sitio primario un IDPA en su sitio de réplica un Data Domain más pequeño o la posibilidad que ya abordamos de réplica hacia la nube. Perfecto aquí hay otra que dice ¿puedo respaldar directo a la nube o se debe respaldar primero de forma local? Hay la posibilidad de que podemos llevar cargas de trabajo frías o de larga retención a la nube pero necesitan estar en el entorno de respaldo. Si podemos establecer algunas políticas depende la carga que sea a lo mejor estamos hablando de una máquina virtual o a lo mejor alguna carga de base de datos además depende mucho de lo que vayamos a mandar a la nube sobre todo si es una información que ya no vamos a estar utilizando consultando y que es de larga retención. Si tenemos políticas asociadas a long-term retention y que pueden formar parte de una revisión de las cargas que sean y por supuesto podemos hacer una serie de recomendaciones al respecto. Muy bien aquí hay otra que dice aparte de la de duplicación ¿cuál es el mayor beneficio de esta solución respecto a Data Domain? Bueno Integrated Data Protection Appliance contiene Data Domain contiene los alcances la lógica y los beneficios del repositorio pero bueno lo comentábamos las ventajas que consideramos son el tema de tener una solución convergente en vez de construirla por nuestra parte ¿no? Digamos que el motor de nuestro auto fuera Data Domain por temas de lo robusto que es en cuanto a solución y los diferentes componentes estos fueran otros fabricantes entonces la diferencia que hay entre IDPA y Data Domain es que la solución IDPA tiene los diferentes componentes necesarios en una arquitectura de protección ¿qué sucede en otros casos? Bueno pues el cliente pone un servidor un almacenamiento primario hay una interconectividad de red de otros fabricantes tiene una plataforma de hipervisor tiene un gateway para salir a la nube entonces la ventaja y las diferencias es que Data Domain sigue teniendo un uso específico de protección agnóstico con nuestro software o software de terceros pero IDPA es una solución propietaria y convergente desde el punto de vista del respaldo es decir nos va a permitir acceder a una arquitectura completa de protección y tenemos afortunadamente en el portafolio esas dos alternativas ¿no? IDPA es una solución que si tiene únicamente nuestro software aquí el software es Abamar no tenemos un IDPA para Veritas o para Combo como si es el caso de Data Domain que es agnóstico al software entonces hay ventajas en ambas plataformas donde tenemos un liderazgo importante el Data Domain es el líder en repositorio de compósito específico de protección de información desde hace 14 años y lo sigue siendo en cuanto a cuadrantes como Gartner y con IDC y el equipo IDPA bueno pues lo estamos moviendo a razón de un crecimiento y el 100% año con año estamos vendiendo 30 equipos en la región de manera termística entonces cada uno tiene sus alcances pero digamos que la gran ventaja de IDPA es que ya incluye las funcionalidades y los alcances que ya se conocen en Data Domain muy bien aquí una pregunta más ¿se puede tener acceso a alguna demo o POC por algún tiempo definido? esto el primer paso sería una demo donde pudiéramos estar compartiendo con ustedes funcionalidades de la solución y en cuanto a una prueba de concepto entiendo que mi GESA no cuenta con un equipo demo lo que podríamos hacer es la demo basada en nuestro sitio específico de demostraciones también podemos hacer una demo en vivo con nuestro equipo ubicado en la ciudad de México en el Center of Competences ahorita no está abierto pero podemos hacer y eventualmente de contar con un equipo pues podríamos analizar el tema ya de una POC específica pero en este momento al mi GESA no contar con un equipo demo quizá el tema como tal de la prueba de concepto tendríamos que analizar cómo hacerlo a lo mejor solicitar el equipo a un mayorista o alguien quien sí cuente con la solución quizá hacer una negociación con otro socio de DLMC pero digamos serían los pasos que yo recomendaría una demo desde nuestro sitio específico de demostraciones puede ser una demo de cargas específicas en el equipo que tenemos en Ciudad de México y de interesarles y de considerar una prueba de concepto tenemos efectivamente el plan solamente necesitaremos encontrar de qué forma utilizar un equipo que en este momento mi GESA no contaría con él y encontraríamos alguna alternativa al respecto Muy bien aquí hay una última pregunta si tengo un ambiente virtual con Hyper-V y tengo la necesidad de restaurar la máquina ¿tendría que transformarla al formato VMware? No IDPA soporta Hyper-V también ahorita nos enfocamos mucho y hablamos de VMware porque bueno pues es de la casa y tenemos la posibilidad de protegerlo de forma nativa pero IDPA también soporta el ambiente Hyper-V con sus herramientas nativas y con los formatos específicos de sus máquinas virtuales entonces digamos que todo lo que hablamos durante esta mañana aplicaría de igual forma a Hyper-V también Muy bien pues ya no hay más preguntas Enrique Muy bien pues gracias por el tiempo reiterarles estamos asociados a través de mi GESA nos va a dar mucho gusto acercarnos de manera específica a cada uno de ustedes esperando les haga sentido esta solución y reiterarles que tenemos un portafolio modular no somos una empresa de un solo producto tenemos software tenemos el repositorio líder tenemos esta solución convergente de la que hablamos el día de hoy tenemos considerado el tema de protección en la nube tenemos una solución de ataques de ransomware que con gusto podemos también presentarles ya de manera específica a cada uno de ustedes y tenemos para siguientes cargas de trabajo de última generación como contenedores microservicios y multicloud nuevas soluciones PowerProtect Software y PowerProtect X400 que ya son soluciones digamos más robustas más sofisticadas y para las cargas de trabajo que vamos a ver en los siguientes años entonces Cintia y equipo mi GESA mil gracias por el espacio y estamos a sus órdenes para lo que requieran muchas gracias Enrique muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy les recuerdo que se les estará haciendo llegar mediante correo electrónico el webinar por quien guste verlo nuevamente y si surge alguna hora durante la sesión también el equipo de telemarketing se estará comunicando con ustedes y estén pendientes de nuestras redes sociales para ver más webinars la próxima semana también hablaremos un tema de Dell y de muchas marcas así que estén pendientes de nuestras redes sociales gracias Enrique gracias a ustedes saludos buen día hasta luego y y y Gracias por ver el video.